La hermosa María José, seguidora del Miguel, este tema que se llama Vamos a placerlas Ellas quieren el carnaval en Guarangué Vamos a bailar Carnaval en Guarangué ¡Sena la cumbia! ¡Sena la fuerza del Miguel! El más valioso El increíble sonido saburí Barnaval en Guarangué ¡Sena la bale! ¡Sena la cumbia! ¡Sena la cumbia! ¡Sena la cumbia! ¡La danza bonita! ¡Sena la cumbia! ¡Sena la cumbia! ¡Sena la cumbia! Venga, huesos 50, huesos 1, huesos 2, papi chulos, va la huesomanía, Luis y su nena Samurai Venga para el Charmin, para el padrino, y ahí con mi chaparrito el padrino Y los muñecos de la quinta, el pandis y el peque, sabrosa Venga, 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 vamos a bailar Palma Malucha, y trápido por él Para que a su pequeño geo, para su esposa Adriana, sexy, sabroso con ganas Beto Yeli, Colonia Popular, Yelman Lejano, Susi Caimito, son las bandas sabrosas de Miguelón Malditos hippies, oye, sabén Inigualabla, andalle Robert Decker, Ulises, Alexis, Toluca El más sabroso Van Luis Carlos, enfermos de la 34 Luis Carlos, vamos a bailar Roger Paz de Garrolleros, en la Rusia Barrio Azteca Hugo, Chocos Sabrosas Virgi, Eri, Eri, Arexi, Paraluis No es así el chamaco del sabor, San Poblito Xochitl Niñas van de Zacateco Niñas van El yafe, su linda nalle Luis y Lupita Chapa Venga, nos vemos el primero de junio Es un aniversario Salón Xochitl La verdura del caldo Sonido Kiss Samurai, sonido gitano Ayer nos vemos Invita el yafe Y el Luis Para el zapato Para la mandota de Hidalgo Niños de metal Mi niño Chiqui Sancho Venga, su niña Goya Venga para el Edwin Niños locos Caxus Hidalgo Seguidores de Miguelón Mi niño Edwin Piojo Piojote Juárez Brothers Bala Miau Y Marí José Todas y gobernables Seguidores de Miguel Mandela El Roca Benito La Pequena Azul El Tio Chela Silvego Manny Carreño Y el Carreñito Papá Carreño Todos y gobernables Los chamacos de la Isla DJ Marquero Para el Pielino Y Sabor Diana Brando Miguel Laya Belino Dinacia Avelino Catiana Josef Felipe Manny Carreño Y Maré Siempre con el Miguelón Ahí va Ahí va el sabor Bien 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 Ese panza Chigos y grimes Y el Richard Sabe la copia Sabe el sabor Bien Bien Morenita por eso Muchequita por eso Johnny Chico Alucín Para el Paquito Los Caifales Patito Guillermo Caramelo Venga El Chiquillo El Güero Todos los Caifales De la Rusia El Café El Chamacos S.B. Papalopla El Curri Y el Lano Todos los Caifales De la Revolución Atrizco Puebla Hoy El Manso Para el Charpes Venga Para el Doctor Charpes Y todos los enemigos Van Doctor Charpes Amor Sandra El Charpes Amor Sandra Todo el club Dan Amigos San Pablito Del Bote El Más Sabroso El Más Sabroso El Más Sabroso Chicos Blastos Chicas Asquí Hoy Ese bolito Y los Ingobernables Vale el Pirra Vale el Vuelo El Vito El Volver Vale Pareja Vale Cabra Vale Cobra Sonido Gambay Quiero subir El Ingeniería Sonido Saburá Salve Miguel Martínez Salve la cumbia Bien 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 Perito Minor Como la goza Perito Minor Reyes Garbiteros El González El Hidalgo Con Medina's Blues El Coco El Tanceloso Para Banda Panteras Del Barrio Para El Loco Para Picarra del Huicho El Cagua Para Uriel Van Ter Banda Van Ter Banda Sabrosas Allá en San Mayú Como Dicen Ajá Para El Bruto Su Pequeño Edgar Como Dicen Para Niñas Y La Niña de los Ojos Muy Bonitos Como Dicen El Yax El Huicho Venga Vale Yax El Huicho Adrián Todos Escanalocos De Toluca La Hermosa Wendy La Hermosa Wendy Va La Hermosa Natacha La Chica Sin Obro La Chica Sonris Sabe La Cumbia El Mota Vale Fresa Y El Chito El Mota Y El Chito Perros Quince Bien 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 Campanita Martínez La Que Se Mueve Sabroso Ballito de la Libertad Miguel Martínez Que Se Escucha Perros Parientes Locos Primos de Callejón Violín y Chambre Jigri Majinbo El Grit Bajo La Puerca Coreanos HPS A Grito de Miguel El Cerro Verde El Cerro Verde Para la Familia Rosa La Hermosa Jessy Para el España Para Martín Schole Sonido Espartaco Sí Señor Para la Familia Rosa Santa Cruz Buenavista Así se hace 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 Almenupita Chicas Lexi Azaína Más ¡Suscríbete al canal!